Mirá, ya estoy entrenándome para hacer, uya, la número 18 y las chicas me celebran, eh, cuando hago esta, mirá, me aplauden, me aplauden, estoy ya para America's Got Talent para irme con las chicas. Bueno, como les decía, son 17 mujeres, es el malambo feminista, las reinas del malambo, las reinas del malambo y Gonzalo, el director coreógrafo. Y vamos a arrancar por él que, bueno, me imagino que ellas te tienen que bancar a vos, no voy a decir al revés porque, no, se lo tienen que bancar a Gonzalo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué hicieron viajar a Estados Unidos? Bueno, la verdad que la experiencia fue muy linda y decidimos porque nos vieron un videíto que nosotros grabamos de tres chicas, nos vio un productor y entonces ahí es donde surgió todo esto. ¿Pero cómo lo encontró? ¿De casualidad? ¿O alguien del grupo dijo, che, lo mandamos a ver qué onda, a ver qué pasa? En realidad era porque nosotros ya éramos Revolución Gaucho, una compañía de varones, entonces decidimos hacer algo más, querer romper con esto que siempre somos los varones, ¿no? Que es el malambo. El malambo está asociado a los hombres. Sí, 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 siempre está asociado a los hombres de toda la vida. O sea que las reinas del malambo, que es el nombre de ellas acá en Argentina, ¿podríamos decir que son de las pocas mujeres que hacen malambo? Sí, son una de las pocas mujeres. Ahora se están sumando más, gracias a Dios, se están sumando más, se están animando más y así que ya hay un poquito más de chicas también que se dedican a esto. Ya que hablamos tanto de las chicas, las chicas, las chicas, son en definitiva las protagonistas de todo esto. ¿Te animás, Donza, a ayudarme a presentar a cada una? Así sabemos quién es quién, con quiénes estamos. Dale, acá está More. Sí. Exacto, Morena Santuccio. Bien. Ah, se presenta cada una. Sí, no pasa nada. Las chicas son muy independientes. Bueno, Morena. Sí, es Morena Santuccio, bueno, tengo 15 años. La más joven. Sí, la más joven, la más chiquita. Por suerte se me dio esta oportunidad que fue gracias a Gonza. ¿Estás emocionada? Obvio, obvio, obvio. Creo que esto no se me hubiera dado si Geo tampoco me hubiera dado la oportunidad, que es una de las chicas también, la más, la cabeza de todo este grupo también. ¿Quién es la cabecilla? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo estás? Bien. Me llamo Giorria Contos, tengo 28 años y, bueno, junto con Gonzalo, que él me convocó, estamos ya desde el año pasado, que apostamos al grupo de mujeres, que éramos tres, y bueno, gracias a Dios, en base a ese video que vieron, como él dijo recién, dijeron, bueno, queremos 17 mujeres. Y costó un poco buscar porque no todas hacían mal ambo. ¿Por qué 17? Y ellos querían 17 mujeres. ¿La razón? Les pintó, por así decirlo. Pintó 17. No es que es necesario, ¿no? No, no, no. No, no, porque pueden ser la cantidad que quieran. O sea, un ensamble de malambo puede estar compuesto de cualquier cantidad de personas. Totalmente. Sí, así sea de 1, 18, 20, 30 no es mi problema. Pero sí, estamos muy contentos. Bueno, aquí en la cabecilla, estás emocionada, se te notan los ojos. Gracias. ¿Qué tal vivir la experiencia ya en este reality, en este programa tan importante, visto en todo el mundo? Y la verdad es que es muy emocionante porque nosotras, al menos, yo hablo un poco también por mí, por el hecho de que lo vi hace dos años al programa y como que jamás creí poder llegar a algo así. Y creo que a todas nos pasó, porque bueno, algunas somos mamás, otras estudian, trabajan. Entonces, por ahí tal vez llegar a hacer esto es como que todavía no lo podemos creer. Es más, creo que todavía no caemos de estar haciendo esto. ¿Los conocían a los malevos? Sí, los conocemos. Los conocemos, son colegas nuestros, algunos familiares. ¿Buena onda? Sí, yo era mejor, siempre. La idea es que tener siempre buena onda con todos y no tener rivalidad ni nada del estilo. Somos todos compañeros. Bueno, es una pregunta un poco más teórica, así me van respondiendo para los que no sabemos nada del malambo. ¿Qué es el malambo? El malambo es originario del gaucho, primero, principalmente. Es una destreza que hacían ellos y ahora nosotras estamos incursionando eso. Y gracias a ellos que nos están enseñando, o sea, no queremos hacer una división ni nada, queremos buscar la igualdad. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Marina Villalba. ¿Y es la primera vez que practicás malambo? ¿No tuviste contacto? ¿Alguna familiar? Familiar tengo un tío que él me enseñó. ¿Te inspiró? Claro, ya es de familia. Y después tomé clases, fui a la UNA, la facultad, y de ahí tomé un par de clases. El UNA es el Instituto Nacional del Arte, que antes se llamaba GUIUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte. Y ahí, pero en movimientos, dan una materia que es malambo. Claro, dan zapateo, zapateo para espectáculo. Después participé en otras compañías. Ahí conocí a las demás chicas, a Gonzalo. Así que, por suerte, bien. Me alegro. ¿Por acá, tu nombre? Emilce Carrizo. Tengo 19. ¿Y cómo fue tu contacto con el malambo? ¿Por qué decidiste bailar esta danza? Decidí bailar esta danza ya por mis hermanas mayores. A ellas les encanta el folclore. A mi papá también. Y mi hermano hacía esto, que es malambo, boleadoras, bombo, y a mí me encantaba. Y yo siempre los acompañaba a los ensayos. Y nada, en un ensayo, un profesor me vio que estaba haciendo lo mismo, que intentaba copiarlos así. Y me dijo, no querés practicar, venís con nosotros. Y ahí empecé un poco a lo que es agarrar boleadoras, bombo, y gracias a él, básicamente, estoy en este grupo hermoso. Acá el nombre. Mi nombre es Giselle Bilugrón. Tengo 26 años. Y también un poco como ella, lo mismo desde la familia de la cuna, vengo con esto. Pero bueno, no teníamos la posibilidad de ser nosotras las protagonistas, capaz. O bueno, como ahora esta oportunidad. Así que nada, re contenta. Revolución Reinas es una familia con un mensaje muy importante. De amor, de igualdad. De una lucha para perseguir los sueños. Y de unión, porque juntos logramos todo esto. Así que nada, re contentos, felices. No quiero dejar afuera la última de las chicas. Ya tenemos que cerrar. Ya cerramos con vos, que también sos una de las cabecillas, o no, del proyecto. No la cabeza, pero sí hablé bastante. Tuve bastante protagonismo por el show. ¿Por la parla? Claro, por tener que ir ahí y traducir todo lo que es. La comunicadora. Claro, la que comunicó básicamente todo el mensaje que teníamos nosotras para transmitir allá en Estados Unidos. A ver, transmitinos a nosotros también. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Ya como para ir cerrando y quiero que cerremos con los bombos y las boleadoras. Si les parece, Lore, Guille. A ver, repetime, perdón, nombre. Ya estoy mezclada. No son las 17, pero ya me olvidé de los nombres. Soy Valentina Herrera y tengo 18 años. Fue un re desafío para nosotras tener que ir hasta allá y compartir una cultura que es tan propia nuestra como lo es el Malambo. Con un programa de tal calibre estadounidense a nivel internacional bastante grosso. Y nada, fue muy loco. Todavía no podemos creerlo. Estamos en shock. Muchas de las chicas todavía no lo podemos creer. No caemos. Encima pasaron a la próxima instancia. Felicitaciones. Aplausos para estas genias. Orgullo argentino, ya lo dije más temprano. Y bueno, las vamos a escuchar. Me quedaría charlando mil horas preguntándoles cómo fueron los momentos previos, los nervios y esas cuestiones. Pero bueno, lo dejamos para la próxima etapa, si les parece. ¿Agarramos los bombos? Yo las acompaño con la boleadora. ¿O bombo? Me animo al bombo también, eh, ojo, eh. Ojo, me animo al bombo. No, no, pero las dejo a ustedes. Bueno, así me despido yo con la boleadora en mano y las dejo a las chicas. Lore, ¿te parece? Beso. Mirá, mirá esto, eh. Escuchalas, escuchalas, escuchalas. Vale, dale. A ver. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!